muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy estaremos hablando de unos trucos que son muy útiles para windows 10 comencemos bueno el primer truco que vamos a ver es quitarle las flechas a los iconos de accesos directos para ello vamos a abrir el editor de registro que es red y éste se puede buscar con windows r que nos abre el panel de ejecución de comandos con este debemos tener mucho cuidado porque éste como su nombre lo indica es para darle comandos al sistema operativo también lo podemos hacer con clic derecho sobre el inicio y ejecutar escribimos red y le damos enter o aceptar le damos en sí y lo abre o también con windows más ese que nos abre la barra de búsqueda de windows ésta nos permite buscar archivos carpetas o aplicaciones en todo el disco duro nos sirve mucho si no encontramos un archivo que no recordamos dónde está entonces en éste escribimos red y le damos clic y aceptamos aquí ya estando en en el editor de registro vamos a escribir este esta ruta vamos a buscar esta ruta hk local machine luego software luego microsoft luego windows luego corren version y explorer y en explorer buscamos la carpeta shell icons si esta carpeta no está la creamos simplemente damos clic derecho sobre la carpeta explorer seleccionamos nuevo y seleccionamos clave y le ponemos shell icons así como está no se puede poner de otra manera ni con con la primera letra minúscula ni con alguna letra que falte debe ser así shell icons después de crearla la seleccionamos damos clic derecho en esta área le damos a nuevo y luego en valor de cadena lo nombramos como 29 con el número 29 y en información del valor le ponemos este nombre y ya está cerramos todo y reiniciamos el pc y las flechas de acceso directo desaparece el siguiente truco abre un teclado de emojis que podemos usar en cualquier aplicación o archivo de windows e incluso en las páginas que abramos en internet miremos por ejemplo en chrome y en youtube simplemente escribimos pulsamos la tecla windows más punto y nos despliega este cuadrito todos los emojis que tiene y miren que lo podemos usar por ejemplo en un documento o para escribir también en el buscador de google seleccionamos aquí y miren que podemos utilizar cualquier emoji que tengamos ahí igualmente en youtube por ejemplo si queremos comentar algo en youtube lo podemos hacer también con emojis y en cualquier aplicación o página que estemos que tengamos abierta el siguiente truco nos permite ver las extensiones de los archivos simplemente abrimos una carpeta y aquí en la parte superior seleccionamos ver o vista y buscamos la opción extensión de nombre de archivo miren que en este momento no no se en los archivos no aparece en la extensión y ya que aparece el nombre completo con la extensión y también tenemos la opción de ver los archivos que estén ocultos simplemente seleccionamos elementos ocultos y ya aparece por ejemplo si queremos ocultar algún archivo o lo ocultamos por error es así aparecen fácilmente por ejemplo este archivo que estaba oculto miren que ya apareció el siguiente truco es una especie de print screen diferente al que conocemos todos conocemos por lo general el que es simplemente imprimiendo la tecla print screen o imprimir pantalla y en un editor de imagen o de texto o donde lo queramos pegar le damos lo pegamos y ahí queda pero este es diferente queda sale pulsando al mismo tiempo las teclas de windows más shift más s y nos saca una imagen de toda la pantalla igualmente pero nos permite escoger el tipo de corte que queremos por ejemplo si queremos solo una parte rectangular o cuadrada miren aquí por ejemplo escogemos este pedazo nada más abrimos por ejemplo paint y lo pegamos y ahí ya lo podemos barlar como queramos también si queremos sacar un recorte en forma libre haciendo alguna figura por ejemplo esta y listo queda copiada en el portapapeles la pegamos en paint y allí ya igualmente la podemos guardar o también una foto de toda la pantalla como es lo habitual es el que más conocemos este es muy bueno porque nos permite editar cortar el pedazo que queramos que no lo tengamos que editar más adelante lo editamos de una vez allí en el momento de tomar la imagen el siguiente truco que les quiero mostrar o más bien truco no sino un par de herramientas que son online pero que me parecen muy buenas por ejemplo una vez que nos permite quitar el fondo a las imágenes convertirlas en png que se pueden usar después en un thumbnail en una miniatura de youtube puede ser simplemente y yo sé que hay muchas herramientas online que ya dan este tipo de servicios que ofrecen esto yo quiero enseñarles una que nos brinda adobe photoshop solo ingresamos esta dirección en el navegador y ya está ahí seleccionamos aquí donde dice eliminar fondo luego seleccionamos cargar imagen o la arrastramos hasta aquí ya y esperamos a que la procese y listo aquí ya ustedes pueden seleccionar otras opciones como opacidad otros colores por el por lo pronto vamos a dejarla sin fondo y damos en aplicar listo y aquí ya damos en descargar y aquí ya tenemos nuestra imagen en formato png sin fondo pasamos a la siguiente herramienta que es similar también es online de esta herramienta también hay muchas ya que ofrecen este tipo de servicios pero yo les voy a mostrar esta es para convertir las imágenes en un formato hico que son para íconos pero vamos a ver que nos brinda esta que es wonder share que son los creadores de filmora es el un editor de vídeo que a propósito es con el que yo edito los vídeos solo ingresamos esta dirección en el navegador esta es una herramienta muy completa porque nos brinda muchas más opciones vemos opciones para archivos de pdf editar pasarlos a word o de word a pdf o de un archivo de imagen a pdf en fin varias opciones aquí vemos muchas opciones para pdf de pdf a otros archivos o de otros archivos a pdf incluso tenemos para firmar los pdf y aquí abajo tenemos las opciones de imagen que también tiene varias entre ellas pasar de convertir las archivos png sino que yo les quería mostrar la de adobe porque también quería que vieran pues que hay varias opciones y entre esas está esta que me parece pues la más completa podemos convertir de de jpg a word a excel a formato tiff a png también a jpg bueno en fin varias opciones a que yo les quiero mostrar es que podemos convertir también a las imágenes jpg a formato ico que son los para los iconos y de png a ico que esa es la que vamos a ver simplemente le damos click elegimos un archivo o lo arrastramos igualmente vamos a escoger este le damos convertir y listo solo la descargamos y listo ya quedó nos abre la opción para poderla guardar seleccionamos la carpeta y listo ya quedó guardada bueno y ya por último lo que les quería mostrar el uso que le podemos dar a este tipo de archivos de iconos y como ustedes pueden ver aquí en el escritorio por ejemplo si guardamos algo que yo hago es guardar una imagen de una imagen o un icono de páginas como para tener un acceso directo en el escritorio de una vez por ejemplo vamos a sacar un acceso directo de mi canal vamos acá copiamos esto y lo arrastramos y lo pegamos acá ahí ya quedó entonces como ven quedó el acceso directo a mi canal lo abre de una vez pero queda con el con el icono de de google chrome entonces lo que hacemos es simplemente cambiar ese icono le damos click derecho propiedades cambiar icono le damos a examinar simplemente buscamos el el icono que le vayamos a poner digamos que en este caso le voy a poner este de grogu le damos a aceptar y aplicar miren ya quedó con el con el icono con la imagen de grogu y es un acceso directo a la página de omni tecno yo sé que de todos modos algunos podrán decir que es una tontería porque aquí también simplemente haciendo clic aquí en editar marcador de esta pestaña ahí queda marcado y lo podemos guardar acá pero pues supone abrir primero el navegador y luego buscar el icono ya mientras que aquí simplemente le damos doble clic y abre directamente bueno y eso ha sido todo por el video de hoy cuéntenme abajo en los comentarios que tal les parecen estos trucos y ya los conocían si les fueron útiles pues le recuerdo suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones darle like al video chao 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 chao